transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola soy marisol zurdo experta en el transgeneracional y proyecto sentido y colaboradora de la orden de ayala hoy vamos a hablar del síndrome aniversario el síndrome aniversario es una memoria que se reactiva como una fuerza repetitiva que se transmite de generación en generación y que esconde ese síndrome de aniversario el síndrome de aniversario esconde un asunto no elaborado en ese clan familiar ese asunto no elaborado puede ser un duelo una algo un secreto vergüenzas que hay que ocultar y situaciones de mucho dolor y sufrimiento es una memoria inconsciente que se expresa a través de fechas y a través de edades se pueden repetir fechas que ya llamaremos fechas de aniversario como por ejemplo una madre que se casa a una fecha la hija se puede casar en una fecha muy cercana a la boda de la madre o también al tratar con edades puede casarse a la misma edad que su madre yo he visto casos que se repiten en abuela madre e hija en tres generaciones se casan a una misma edad y se puede manifestar como hemos dicho en fechas esas fechas que son fechas muy significativas para ese clan familiar fechas en las que ha sucedido un acontecimiento importante doloroso que ha marcado a todo ese clan y va pasando esa información inconsciente de generación en generación y con qué finalidad con la finalidad de poderla trascender de tomar conciencia con la toma de conciencia de que ese clan sigue repitiendo quiere seguir manifestando ese hecho con una finalidad también de supervivencia y de tener la oportunidad de que alguien del clan pueda dar otro enfoque vivir esa situación dolorosa de sufrimiento de vergüenza de secreto desde otro prisma es la finalidad que tiene el síndrome de aniversario cuando alguien del clan llega a ese punto en el que puede darle otro enfoque es cuando ese síndrome de aniversario no se va a seguir reproduciendo en el clan para ello también podemos utilizar para poder trascender esos síndromes de aniversario el acto simbólico del duelo en el que hacemos entrega a ese clan familiar de ese momento que ha marcado a todo ese clan ese momento doloroso y sufrimiento entregándolo devolviéndolo para que las siguientes generaciones no vengan con ese condicionamiento de repetir y de seguir repitiendo manifestando ese síndrome de aniversario bueno ha sido un placer estar con vosotros